Hace unos años el gobierno de la república editó un libro que se llamaba Familias. Era un catálogo de retratos de las familias que existen en el país. Papás, mamás, con hijitos, la abuelita con el nieto, tía con un sobrino y un abuelito, todo así en todo el país. Un catálogo enorme. Familias. Y ahí decían que familia es el conjunto de personas que están bajo un mismo techo y que comparten intereses comunes y trabajan por ellos, por esos intereses comunes. No entiendo ahora por qué se habla de familias como la que te plantea la Iglesia Católica, que es quien está detrás de toda esta movilización junto con todos los creyentes. Miren, ustedes han tenido frente a sí programas de televisión en donde no existe este modelo de familia. Televisa, que es una compañía que ya está muriendo, nos estuvo transmitiendo una serie que se llamó Tres Generaciones, donde Carmen Montejo, Sasha Sokol y Angélica María eran una familia. Esa familia, pues tenía toda una dinámica y un amor profundo. Y ahí estaban. No estaba el papá, no estaba el abuelito. ¿Qué pasaba con los hombres ahí? No estaban. También había una de César Costa que se llamaba Papá Soltero. Estaba César y sus hijos. Tampoco había mamá. Más allá, un programa muy popular en la televisión mexicana, El Chavo del Ocho. Bueno, Doña Florinda estaba con Kiko, que era su hijito, y le coqueteaba al profesor Jirafales. ¿No? No era una familia como lo que dicen los católicos. ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde está la responsabilidad del padre? ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? ¿No? A lo mejor se murió. ¡Uf! Pues miren qué tristeza y qué lamentable que de pronto la gente sea tan egoísta. Cuando de pronto yo me pongo a pensar en mi abuela materna. Mi abuela materna, pues sí, era católica, se casó, tuvo tres hijitos, y de pronto un día mi abuelo se accidenta en 1967 en una carretera. Va él con una hija, obviamente una tía mía, hija de ellos, de mis abuelos, y se matan los dos. En ese momento la familia dejó de existir. Es decir, mi abuela con mi mamá y su hermano, mi tío, ya no eran familia. ¿Por qué? Porque el modelo de familia que ustedes están ahí alentando no es precisamente el de mi abuela. Están siendo discriminadores también. Están siendo discriminadores además con las personas que no han querido tener hijos. Con las parejas que no quisieron tener hijos y con las personas que a lo mejor no pueden tener hijos. Entonces les dicen, si tú eres infértil, entonces resulta que tú eres antinatural. Es lo mismo, es el mismo argumento. Fíjense, yo sí quiero decirles que las familias son muchas y muy variadas, con historias muy diversas. Pero todos, todos tenemos derecho a crear una familia, si así lo deseamos. Para todos los que hemos tenido que estudiar un poco de semiología, también sabemos que la familia es una opción en las vocaciones de vida. Hay vocaciones de vida que son de soltería, de pareja o de familia. Ninguna está mal, es distinta. Las familias no están mal en su diversidad, son distintas entre cada una de ellas. Las familias son algo mucho más allá de un procepto religioso inventado por una bola de güeyes que se visten de mujer, que supuestamente no se pueden casar ni tener relaciones sexuales, y que ellos tienen que dirigir tu manera de vivir. Me parece absurdo y completamente patético que estos señores que se suben a los altares, estar ahí encabezando los mítines religiosos, sean quienes quieran dirigir la manera de vivir. Desde el Hijo del Rayo te decimos que todas las familias, todos los derechos.